transmitiendo desde este Guadalajara Open Acron y bueno pues ahora mismo tenemos algunos partidos de llamar la atención Elis Mertens, esta tenista de Bélgica hay que recordar que Elis Mertens pues en su momento ha sido una de las tenistas mejor colocadas del mundo, gran doblista y bueno pues ahora como en cingres está colocada en la posición 29 del mundo, sembrada número 13 de este torneo enfrentando a Leila Fernández que por alguna razón mi estimado señor Beraza se esperaba mucho más de Leila Fernández y las lesiones la han mermado, la descubrimos allá en el abierto de Acapulco te acordarás de ella Victoria Zarenka Te digo que Pablo, nada más regresándome a lo de Leila Fernández te acuerdas que perdió la final del US Open con Raducano y curiosamente las dos han desaparecido del mapa y Chris Ebert Lloyd, bueno Chris Ebert más bien ya no Lloyd, mencionaba en una de las transmisiones del US Open que a veces estas jugadoras jóvenes a las que les llega tan pronto así como para pensar en lo que está ocurriendo con los de Chivas que se apresuró el proceso y llegaron a la final y ya pensaron que eran los reyes del fútbol mexicano y ahora no responden las Chivas con algunas jugadoras y jugadores hombres mencionaba Chris Ebert que el que les llegue tan rápido un buen resultado, perder una final de Grand Slam o ganar una final de Grand Slam les hace perder foco en cómo se deben mantener y puso precisamente el ejemplo de esa final del US Open además de lo que mencionas obviamente el tema del estado físico que no le ha ayudado a Leila Fernández esta chica muy carismática con un gran juego con una muy buena derecha ¿A quién también? ¿A Bianca Andreescu? ¿También jugó realmente canadiense? También le pasó a Andreescu muchas lesiones pero también campeona del US Open justo un año antes si no me equivoco que la propia Raducano y llega a ocurrir eso mi querido Pablo insisto tanto en los hombres como en las mujeres pero con las mujeres ha ocurrido un poco ¿Te acuerdas le pasó a Osta Penco que gana muy jovencita siendo casi una desconocida el Abierto de Francia? y después además tuvo el problema con el físico y depresión y esto pero por lo que haya sido la perdimos un poco el mapa y parece que la vamos recuperando ojalá que ocurra lo mismo con Leila Fernández que me parece una chica fantástica con mucho carisma y que dolió verla con sus lágrimas en aquel partido ahí en el Arturash así es bueno pues está jugando también Victoria Azarenka esta tenista que llegó a ser la número uno del mundo ya es veterana 34 años veterana para el tenis en este momento colocada en el 23 del mundo y el duelo pues tiene otros tintes porque está enfrentando a la jovencita Dayana Yastremska de origen ucraniano y bueno pues esperemos aquí en el deporte no entran las causas bélicas ni temas de esa naturaleza como le costó ganar a Caroline García ante la rusa Zasnovich en tres sets el triunfo de Camila Georgi favorita del señor Christopher Rivera que anda de vacaciones pues son algunos de los resultados interesantes que tenemos del día aquí en el Guadalajara Open Akron ya pues estamos esperando la participación de Don Javor y María Zakari que se convierten en las amplias favoritas para este torneo Imagen Televisión es la casa del béisbol disfruta con nosotros los fines de semana en el 3.1 y también síguenos en nuestras redes sociales ¡Gracias!